No sabes dónde estás, no sabes dónde vas La noche brillará en tu soledad Que siempre en ti no olvidar Las piedras lloran Cuando tu corazón te deja oír su voz Verán tus ojos lo imposible, locos sueños que se harán visibles La noche brillará en tu soledad Siempre en ti no olvidar La noche brillará en tu soledad Siempre en ti no olvidar La noche brillará en tu soledad Que siempre en ti no olvidar Las piedras llorarán Que siempre se pierden ayer Es tiempo de creer Aquellas ruinas del pasado Hoy podrán tus sueños sostener La noche brillará en tu soledad Siempre en ti no olvidar La noche brillará en tu soledad Siempre en ti no olvidar La noche brillará en tu soledad Siempre en ti no olvidar La noche brillará en tu soledad Siempre en ti no olvidar Las piedras lloran ¡Gracias!